Buenas tardes, estamos en la Sociedad de Artistas e Intérpretes. Estamos a punto de entrevistar al compositor Luis Cobos, quien nos va a hablar un poco acerca de la trayectoria de Juan Carlos Calderón, quien lamentablemente perdiera la vida el pasado 26 de noviembre, víctima de una insuficiencia cardíaca que la mantuvo en el hospital de Quirón durante cuatro semanas. Vamos a hablar un poco acerca de aquellos temas que inmortalizarán a este gran compositor. 20 cuadros, si tengo un cuadro suyo en mi casa. Y creo que había estado un tiempo fuera de ver si lo hice, iba a hacer una gran gira. Y coincidí con él en casa de Carlos Alvesio. Sí, 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 lo sé, porque yo le frecuenté bastante en aquella época. Hablo de los 2001 o 2001. ¿Carlos? Pues es Carlos.